La belleza de una ciudad multicultural, Cartagena, Colombia. Mucho que ver, mucho que disfrutar, pero sobre todo su gente, la calidez, la amabilidad. Y como podemos ver aquí, esta es la área comercial, hotelera, la bahía, donde están los lugares especiales, las fortalezas de San Felipe, entre otras, Boca Grande, y el sector hotelero. Una belleza sin igual para el turista a propios y extraños, aquí en Cartagena, Colombia. El clima súper agradable y la gente súper, súper, súper calurosa para dar la bienvenida a los turistas a propios y extraños. Luis Sierra, EPBR. Ambiente comercial con los parces aquí vendiendo sus camisetas en la entrada del castillo de San Felipe. Una locura total, una fiesta, una fiesta colombiana se vive acá, donde muchos vienen a pasarlas súper agradables. Cada quien hace su vida, a la mejor manera. Mira ya, el compañero ya está pensando en algo. Es un barco y un dominó. A la vez. El bonito ambiente en Cartagena, Colombia, donde estamos pasando bien. Súper promociones especiales todos los días aquí, los vendedores. El turismo es increíble, un ambiente espectacular. Como cuarecía mi madre, conocerás el mundo, conocerás su gente, conocerás su ambiente. Y hoy estamos en Cartagena, pasándola bien. Un ambiente agradable, donde todo el mundo busca, pues, ganarse la vida de una manera muy especial. El turismo es espectacular, la seguridad en esta área. Servicios completos de turismo y entrada a este lugar a conocer la historia de la cultura colombiana. Ambiente súper espectacular. Qué bueno estar en estos lugares, conociendo las maravillas del mundo. Y hoy Colombia se convierte en nuestro destino espectacular. Quiero agradecer especialmente a mi amigo Wilton. Wilton, que los anda de turista, un hombre de pueblo. Y los anda en su taxi con una seguridad y amabilidad. Y, pues, aquí la estamos pasando súper agradable. Al fondo podemos ver las famosas palenqueras. Las famosas palenqueras es el patrimonio, pues, de la cultura afrodescendiente en este país caribeño. Desde Cartagena, Colombia, Luis Sierra, en este reporte, conociendo las bellezas naturales de nuestra tierra. Bendiciones a todos. Nos despedimos en este enlace especial desde este país bello caribeño, Cartagena, de Indias, Colombia. Un bonito mirador en este sector de la montaña. Particularmente es la única elevación aquí en el sector de Cartagena. Me llamó la atención y la vista es espectacular. El ambiente de turismo, la gente que se motiva acá a venir y sobre todo los emprendedores. Esto es lo bueno de este gran país. Así es que les invitamos para que se puedan venir cualquier tiempo a dar sus ahorros. Porque también tienen derecho a pasarla súper. Luis Sierra. Playa Blanca, Cartagena, Colombia, en Barú, la isla. Un bonito ambiente, aguas cristalinas, ambiente seguro, donde turistas nacionales e internacionales disfrutan de la frescura, las temperaturas, las blancas arenas, el agua cristalina. Turistas de todas partes del mundo, Europa, Asia, Centro y Suramérica, Estados Unidos, Canadá, México, se vienen a estos lugares a disfrutar de las maravillas naturales que ofrece Cartagena, Colombia. Ubicados aquí en el Caribe, en la costa, el ambiente. Muchos vienen a compartir, a disfrutar, a tomar sus días de vacaciones. Playa, arena, sol, música, rumba. Bacán, bacán, como le llaman aquí. La pasan súper. Muchos amigos que visitan este lugar. Un poco más privado del bullicio de la ciudad. Así es este lugar en Cartagena, Colombia. Este es el municipio de Barú. A una hora desde Cartagena, manejando desde la metrópolis hasta este lugar. Así es que todos aquellos que quieran conocer este lugar, está abierto al público todos los días del año. Siempre hay sol, eterna, primavera. Es el ambiente que se vive en este majestuoso lugar en Suramérica. Así es que a todos los que ven este video a través de las redes sociales, más importante, pueden disfrutar y compartir al máximo de esta belleza natural. Los dejamos con imágenes. Las aguas cristalinas desde la Cartagena, Colombia. Las aguas cristalinas desde la Cartagena, Colombia. Las aguas cristalinas desde la Cartagena, Colombia. Un ambiente en Cartagena, en la ciudad amorellada Música, bebida, ambiente especial, seguridad Muchas personas, personalidades vienen acá Hasta los Avengers se vinieron a salvar a Cartagena Ambiente nocturno especial, restaurantes nacionales e internacionales Un ambiente espectacular, se vive en esta gran ciudad costera Donde muchas playas, muchos lugares preciosos para visitar Vienen a disfrutar muchas personas de diferentes lugares del mundo Así es la vida en Cartagena, en la ciudad amorellada Así es el ambiente en Barrio Gesemaní, en Colombia Cartagena, Colombia El Michael Jackson colombiano está con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Michael Jackson colombiano, papá Billy Jim Full ambiente, ricas comidas típicas, comidas callejeras En el marco de esta gran fiesta Así son los colombianos, alegres bebidas de todo Encuentra aquí Bar, las famosas arepas Los famosos hamburguesas, sándwiches Los que encuentran, carnitas asadas Un bonito ambiente para pasarla súper y agradable En un lugar aquí bien acogedor, frente a una iglesia Donde muchos se vienen a disfrutarlo al máximo Así la pasan súper los colombianos Aquí en esta parte histórica De una ciudad de muchos años Mucha cultura Mucha cultura que ver Sobre todo lo que es el cambio prehispánico De las casas coloniales Y sobre todo su gente Estamos ubicados en esta plaza muy importante Para la comunidad Donde turistas nacionales e internacionales Vienen a disfrutar, a compartir A bailar, a comer, a beber A conocer el ambiente Música, salsa, lo que predomina acá En este lugar El PBN presente en Colombia también Conozamos lo nuestro Conozcamos nuestra cultura Suramérica Hoy está de fiesta Con estas actividades Y por supuesto Las famosas arepitas papá Que ya están listas las arepitas Excelente Y por los gustos exigentes Comida especial Ambiente espectacular En Cartagena De Indias, Colombia Cartagena, Colombia Este es el aeropuerto El local Un aeropuerto internacional Con muchas conexiones Para diferentes lugares turísticos De este gran país, Colombia Un aeropuerto pequeño Pero con las comunidades básicas Para los vuelos nacionales E internacionales Así que nosotros Ya estamos listos Para viajar a diferentes destinos Como Cali Y también San Juan Pasto Nariño Gracias por ver el video Salve Llega La De Te De Te De Gracias.